El RL en el corrido suena a BMX, es que bien perro acelera las cachas del 1 Está resaltada, la escuela de su padre la que carga Siguen hablando, sigo ignorando, yo no es lo mío, estoy enfocado Y el resultado de mi trabajo, me tenía arriba el odio pa' abajo Gastando feria en los santos, me miran chingo de maría, queman las morritas Pizando italiano, las pancaras ganando, botellitas vamos destapando Coronita en el reloj, se mira el compacto, ni queso en él, la lira Tiempos pasados, sueños frustrados, yo que pensaba lo logramos La TRX ya la sacamos, carros blindados, anda el chaval, lo cuello diamantado Rifles recargados, no se asusten pues no soy malandro Un nublo de la muñeca a cargo, vida de exceso, la que vivo a diario Rolex alumbrado, play games tachado, o unos diorceando activado Gastando feria en los santos, me miran chingo de maría, queman las morritas Pizando italiano, las pancaras ganando, botellitas vamos destapando Coronita en el reloj, se mira el compacto, ni queso en él, la lira Tiempos pasados, sueños frustrados, yo que pensaba lo logramos No, 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 no En tus ojos yo vi secretos inmenso, en tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú, te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer, ese es pa' qué Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas, si nada puede salvarte Y salvarme Tontos poemas y versos, todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos, todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía